Y acá se está transmitiendo, qué cosas, ¿no? ¿Vale? Vale, pues nada, no sé cómo hice, pero puedo jugar Bloodborne en un computador, así que vamos a ello Ajusta control hasta que el nombre se vea y la bestia no Ay, cuasca esta que la bestia no se vea Digamos que hay Sí, 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 sí Bien, has venido al lugar apropiado Yarnan es el hogar del traspase de sangre Solo debes desentrañar su misterio ¿Cómo debe empezar un extranjero como tú? Fácil, con un poco de sangre de Yarnan propia Antes necesitarás un contrato Vale Eh, introducir nombre, pues me da igual, DF Eh, género hombre, juventud, pusilánime ¿Cómo? Origen pusilánime, infancia feliz, normal, atributos medios, supervivencia de aldea Ávil especialista, apto para rastrear el estudio Supongo que el que tenga más fuerza como siempre, ¿no? Pasado violento Edad, juventud, madurez, vejez Aspecto No me gusta para nada Eh, ese cabello Género, no El género está bien, hagamos el nombre Talles de la cara Pelo Pelo Ah, este está muy gay Pero supongo que este Color de pelo negro Color de las cejas también negras Quisieron un poquito más pobladas Están como muy apagaditas Esta es mola ¿Barba? Pues, podríamos ponerle una barba así, sencillita Nah, le voy a poner lampiño mejor Forma de la cara, rasgos Masculino, femenino Fuerte Tatuaje, marca o gafas Tatuaje Me gusta esta marca Aquí no hay tatuajes, por cierto Todas son marcas Que Color de piel básico No tan blanco No tan negro Este Constitución Obviamente muy acuerpado Así como yo Más o menos Sí, podríamos decir que ahí estoy Vale Eh, terminar Estoy grabando sin la cámara Porque estoy sirviendo con ella Así que Eso Igual la cámara de la izquierda Le prendí el foco Así que da lo mismo Miren el juego Bien Todo sellado y firmado Y ahora comencemos la transfusión Ah, no te preocupes Pase lo que pase Creerás que solo ha sido un mal sueño No te preocupes 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 Creo que solo hace que siesto Es que soy Sheridan No te preocupes No te preocupes cameo La calidad de todas las cosas depende de la velocidad de internet y todo eso Y yo estoy streameando y me tengo que ir grabando y bueno, va bastante bien En cuanto a calidad no sabría decirte que resolución es esta, ni siquiera sé si la podía elegir porque sabría muy pequeñito Así que no sabría decirte Habéis encontrado un cazador No sabía que Blubber tenían las voces en español Bueno Bueno, va... Ahí, ahí Amito luz mágica Que tengo que buscar la llave Grabo de escrita mano, busca sangre pálida para superar la casa Ah no, que tonto, que la X es la X Pero bueno, por lo menos eso me dio pie a leer la nota Atacar arma derecha Sí, lo básico No sé por qué coge su brazo Como si fuera una espada Se ve bastante mal ¿Qué qué? O sea, ¿en serio tengo que hacerlo sin armas? ¿Qué? ¿Qué? Tío, que lo estoy dando con mi brazo Esto no puede ser No, lo hice mal Esto no puede ser ¡Uff! ¡Marica! ¿Por qué me curé? No sé, será algo de mi clase Lo que sea No, 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 no Es imposible que no tenga armas No, pues no tengo Mierda ¿Me morí? Me morí ¿Será algo de mi clase Algo que no vi? O simplemente es algo que tenía que pasar Pues eso tiene más sentido Vale, estamos en el sueño del casado Vale, estamos en el sueño del casado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh! Aquí estás La muñeca del sueño del casado Oh, aquí puedo elegir Una cuchilla O un hacha Parece que el hacha El mensajero se puso una arma de fuego Elige una de las armas Se apuñan en la mano izquierda Se usa para cazar bestias ¿Pistola o Trabuco? ¿Cuál? El Trabuco se lo quita a 20 Un cuaderno ha recibido el mensajero Deja mensajes a estos leales sirvientes Para compartir las juntas a las de otro mundo Hay un cuaderno Vale, ahora ya tenemos armas Coño No sé dónde se pone la otra arma Aquí Ahora sí Ahora sí Vente puto lobo de mierda Pero aún no sé por qué me curé Hola Hola Dash Void ¿Qué tal? Vale, ahora ya tengo armas Ahora debería poder matarla No les dije ¿Cómo va a hacer esto sin armas? No puede ser Tocaba morir primero Claro, ahora Es que le estaba matando Con la mano Incluso le iba a matar con la mano Porque soy el puto amo Pero ya estaría D4 en LAN Eh, ¿qué? ¿D3? ¿En qué cuenta? ¿Tú no tienes cuenta en LAN? Estabas jugando con la mía por eso Ah, claro Ah, claro Esa la había dejado en platino Balas de mercurio Estoy escuchando a alguien caminar Sí, sí, sí Escucho los pasos ¿Por dónde? Está en pruma de 3 ¿Qué tiene de raro? Pues Es muy fácil para ti Llegar a eso Yarnam central Aquí no hay escudo Aquí Hay pistola Ah, ¿qué fue lo que hizo? La cogí a dos manos No sé cómo Pero vale No estoy usando la pistola De momento También es cierto Ah, pero me voy a caer No sé por dónde ir Por aquí ¿Por dónde es? Ah, aquí hay una palanca No me gusta ese juego De hecho ¿Por qué no te descargas El Call of Duty nuevo Y jugamos? Está gratis La beta ¿No quieres jugar conmigo? Encender lámpara Esta lámpara te transporta De vuelta Vale, es como en la hoguera Aunque no tiene la opción De ¿Qué mentiras? Si te gusta Pues No sé Por jugar algo contigo Porque ya tengo Subnautica Si te quedas a ver Pues me pongo a jugar Subnautica O algo de eso Pero si quieres jugar algo conmigo Pues podemos jugar eso Ya que no tienes plata Para comprar nada Que podemos jugar ahorita Pues Eso es gratis Ok Pues entonces Juega 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 Yo quiero llegar al primer boss De este Uy, no lo maté Demonios ¿Cómo se dispara entonces? ¿Con la griega? No Con la griega te curas Yo no hice nada Seguid vuestro camino Eso es ¿Dónde van? Uf, esto está lo oyendo demasiado Pero no sé si es por el internet Que debería ser La verdad Porque la gráfica No la está Oh, fuck me No la está usando ¿Qué es esto? Hola ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Jue puta No, no, me mata Pero puta vida Dios, puta Quita 6 Quieto, quieto, quieto Eh, gané un trofeo Contacto de gemas sangrientas Bien Entonces me mando primera gema Creo, no sé por qué se pide ¿No es por aquí? Ok Estamos en el mismo lugar ¿Aquí es donde empecé? Ahí está la escalera ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eh, pide ¿Eres ese extranjero? Oye, lo siento, pero no quiero tener Nada que ver contigo Sigue adelante, ¿quieres? En serio, no he recordado que las buses Fueron en español También, no puedo cambiarlas de ninguna manera Así que pues está en español El doblaje está bien ¡Uy, marica! No tiran nada No, no quería hacer eso, joder Eso era lo que quería hacer Enseñarles quién manda Eso es Tío, ¿tú estás vivo? Sí ¡Uy, marica! ¡No, no, no! ¡Quitaos, quuitaos! ¡No! ¡Puta, qué susto! ¡Ay, qué tontoso! ¡Hoy me morí! ¡Ah, el ataque fuerte no se lanzó! ¡Lo que sea! ¡Oh, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! Ni me acuerdo dónde estaba ¿Dónde putas estaba? Ah, aquí subí la escalera Entonces por aquí Bueno, no sé si se llama nada más en el Bloodborne Qué susto, marica A la bulla, pensé que era un dragón o algo Vale, estamos aquí Y este me dio Ay, Dios No, no, no Deja de quemarme, maldita hijo de puta Records de sangre se llaman aquí Vale, vale, vale Y esos son los que me atacaron No, marica Hay un montón y medio Tío, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Me abro Qué puta, pero qué asco Dios, te paré un juego de terror Indefensa No, me morí Deja de quemarme ¿Por qué no puedes parar de comer? ¿Por qué no puedes parar de comer? Menos mal Vale Todavía nos quedan metidos Ah, qué puta Otra vez Bueno, vamos Entrando en pierdo mis sacos de sangre Sentiré que no he muerto Últimamente estoy farmeando No Puta Voy a morir No Uf Porque golpearlos me cura o algo No sé por qué Bueno Yo ya Sí, allá es donde está el gigantesco Eso Ah, la puerta ya está abierta Qué imbécil Claro, yo me muero Pero el mundo no se reinicia Es que soy imbécil Bueno, hay un imbécil aquí Que me metió semejante susto ¿Fue el que me mató? Qué asco ¿Cuál es vuestro problema, hijos de ellos? No, estoy muy bien ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Qué? ¿No murió? Ay, me quedé sin curas Mierda, me quedé sin viales Oh, aquí hay uno No, estoy como Estoy lleno de sangre Qué bien Mierda, es que son rapidísimos Y hay uno más No alcanzo a poco Es que hay un montón de enemigos ¿Qué pasó aquí? Y eso ya tiene pinta de jefe Ok No 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Porto aquí, porra! Ok Creo que hay un montón de gente Uy, marica, no, no, no No, 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 esto es incusto No, si tiene un escudo, te voy a escalar al perro ¡Que te mueras, puto cuyo! Ok, son infinitos, que putas No, 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 no No, no, no Son infinitos, oh, que putas Pues ciertamente parecen infinitos, oh, es verdad Ahí está, todo del rato con esas bandas negras Vamos a ver este lado Pero podemos bajar la escalera Ay, así no No, 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 no Arde Falla No, pero ¿por qué no toca? Que pecado, que marme Nice Vale Vamos bien Virga, si apuntas mejor Bueno, tenemos a un imbécil de aquí Que me gusta mucho el estilo tan fléntico de este juego Y al mismo tiempo me asusta Es que no te puedes defender y no se van a mover más lento Te atacan muy muy rápido, es súper rápido el ataque ¿Ves? ¿Ves? Es eso, es eso la rara Algo que en Dark Souls no pasaría También es cierto que matarlos me cura Pero es que son demasiados Y además que consigo con matarlos a todos ¿Hay algo de ese lado? Intento ver si saco algo de... No, es que podría simplemente subir ahí Y ya que se apañen Mira, aquí vienen unos cuantos Ya te lo encargo de este antes Antes de que venga estos dos Quita Si, muy bien Eso es, eso es, controladísimo Todo under control A ver, tú Ven pa' aquí Guau, qué mal Guau, qué mal Faltan tres Cuatro Por favor, sube rápido Oh, este es un problema Uuuh, este es un problema Puta, mierda Vale Puta, mierda Basta Esto con tu puto fuego de mierda Ok, ok ¿Cuántos quedan? Tres ahí arriba Uno ahí abajo Dos ahí abajo Y un perro No, quedan como cinco todavía Y ya me quedé sin vida Y ya me quedé sin vida Ah, su puta madre No me das virales Ah, puta mierda Basta con el fuego Uno, dos, tres Cuatro, cinco Yo creo que estos dos Hijaputas van infinitas Y ya me quedan Estoy escuchando algo gigantesco Y me están dando miedo No se escucha ¿Qué es eso? ¿Y por qué me dicen bestia? Uh, ahí voy por aquí ¿Puedo pasar por ahí? ¿Dónde es? ¡Ah! ¡Hijaputa! ¿Por qué tienen que ser tan feos Los hijaputas pajarracos de este mundo? ¡Qué cosas más feas! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Marica, este juego es de terror No, no me chimbé No me chimbé A ver Uh ¿Aquí está el coso gigante? ¿O es uno normal? No, no, no Esta cosa tiene pinta de gigante ¡Oh, claro que sí! No, 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 no No, 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 no No, no, no ¡Aaah! Está a dosisis Perfecto Que mierda hice No sé que mierda hice Creo que usé ecos de sangre para curarme Bueno, ya estoy de este lado, pero lo que no encuentro es una puta hoguera O bueno, la antorcha Creo que se llamaba aquí No sé si es que putas leprosas, coño Su puta madre Oh oh A ver, pero a ver Podría avanzar bien de eso, eh No cuesta demasiado El fuego de la muerte te purifica, bitch Ya sabéis que el fuego es lo más fuerte que hay En cualquier juego ¿Qué es eso? Este pasillo me recuerda en el de Dark Souls Pero no tiene nada que ver ¿Qué es? Vale, van dos Pero podría encontrar una hoguera Una, por favor Quisiera dejar de temer por mi culo Y también de De recorrer todo esto Sin miedo a tener que darle la vuelta Me voy a caer Me voy a caer Ahí está Sabía que me iba a caer ¿Dónde putas es esto? Es enemigo Es enemigo No Ahora sí me cae Ja, 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 ja ¡Ja, ja, ja! ¡La aroma del blood! ¡Qué risa! ¡Sube ya, anda! ¡Jueputa! ¡Mierda! Ok, he perdido todas mis almas Porque Ahí no volveré No entiendo nada Qué juego tan puto difícil Bueno Dejaremos el primer capítulo por aquí ¡Ay, Dios!